La escuela secundaria, aquí están los chicos de la escuela de comercio Doctor José Ingenieros Florencia y Matías Rocío y Tomás Luciana y Jorge Jessica y Martín Celeste, Candela y el padre, dice El tío, perdón Ruth y Leo Fuerte, fuerte los aplausos Gracias, gracias por estar presentes, señoras y señores Fabiola y Lucas Viestas y magrinas, están lindas Presente toda la familia Florencia y Alejandro Así están los chicos, acompañados por sus madres, las chicas por sus padres Qué bueno, qué bueno, realmente Milagros y Guido Todo el mundo expectante por esta noche mágica Sofía y Ramiro Así están los chicos, recibiendo el cariño y el aplauso de todos aquí presentes Sofía, Leonel y León Directa a Cena Blanca 2017 Ariela y Alan Buenas, te fuertes los aplausos Silvia y Tomás Gracias, gracias Muy bien Paola y Jesús Sonia Buenas noches Vanesa y Pablo Hay más chicos Muy bien Graciela y Ángel Qué lindo Ari y Pedro Cuántos amigos Del barrio Florencia De la publicería también Antonella y Pa Fuertes, fuertes los aplausos para todos y cada uno De los chicos egresados Sonia Gracias Y Lucas Gustavo 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 Vamos ahora Con la escuela de la educación técnica número 2 José Horacio Humán Tercero A Ciencias Naturales El turno tarde Muy bien, muy bien Así seguimos recibiendo también A los egresados entonces Así están ya A dos pasitos nada más Por subir A este escenario mágico Inolvidable De la Cela Blanca ¡Suscríbete al canal!